Continuamos desarrollando nuestro blog con Laravel 6 Vamos a terminar entonces la parte del frontend Bien, en el diseño de algunas clases de Bootstrap Nos quedó repetido Esta clase que nos coloca en la parte derecha la imagen Entonces aquí está repetida, quitamos esa parte Para que no se nos presente ningún problema en el diseño Nos falta crear entonces la página que nos lleva a la publicación completa La idea es que al llevarnos este link a la página completa Lo haga a través de una URL amigable Y eso lo logramos a través de los Slug Definimos entonces una ruta en el frontend De tipo head Y va a ser Vamos a llamar post Y le vamos a pasar el Slug Y eso lo vamos a definir en el frontcontroller Y en el método que le vamos a llamar post Vamos entonces al controlador a crear este método post Entonces fromcontroller Y vamos a crear un método Que se va a llamar post Y le vamos a pasar el parámetro Slug Bien, entonces llamamos a una variable Que se llame post Y esa variable nos va a llamar a la clase post De nuestro modelo Cuando 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 el Slug Sea Igual Al Parámetro Que le estamos pasando Que es el Slug Y que no lo devuelva Como el Primer registro Bien Bueno Bueno Listo Entonces vamos a pasar Esa variable a una vista Que Le vamos a llamar Post Y la pasamos con Compact Post Vamos a crear entonces Esa vista post Lo hacemos aquí En views Y le vamos a llamar entonces Post Post .blade .php Se va a tener exactamente El mismo formato Que hemos estado manejando Y hasta Hasta aquí Listo Aquí vamos a meter Una clase de Bootstrap Una Car Entonces vamos aquí A Bootstrap Y vamos a buscar En la documentación En componentes Vamos a buscar Car Una car Que nos venga Con imagen Como por ejemplo Esta Aquí podemos poner La imagen Podemos poner El título Del De la De la Publicación Podemos poner El contenido Este No lo necesitaríamos Y Entonces Vamos a usar Esta clase Vamos a copiarla Y vamos a pegarla Aquí Bien Entonces No necesitamos Esto Estilo Ya que vamos a usar Toda la columna Y aquí Entonces En imagen Podemos colocar Ya La que nos traemos Desde El controlador Que sería Post Image Bien La clase Es esta Y podemos agregarle Una que se llama IMG Fluid Para que nos quede Responsible Bien Seguiría entonces El título De la publicación Que es Post Y el título De la publicación El campo Que corresponde Al título Aquí vendría El contenido Pero aquí Si el contenido Es Completo Serían Post Y el campo Body Bien Esto no lo Necesitamos Vamos a guardar Entonces Vamos a nuestro Frontend Y vamos a colocar Esa URL Esa la tenemos Definida Aquí en nuestro Web.php Si vemos La ruta Es Post La ruta Esa URL Es post Y le vamos a pasar El Slug De este Post Entonces Nos quedaría De la siguiente Forma Road Perdón Sería primero La El post Y El Es look Y miramos Entonces Como nos Está quedando Volvemos a cargar Le vamos a continuar Leyendo Y bien Si Podemos colocar Este título De la publicación Acá arriba Con una letra Un poco Más Grande Entonces Vamos aquí Vamos a quitar Esto de acá Lo vamos a dejar Aquí En la parte De arriba Con un H2 Puede ser Volvemos Volvemos Si Podemos centrarlo También Y aquí Entonces Text Enter Y podemos Dejar Dejar Unos Márgenes De 2 Acá Puede ser Un HR Correcto Podemos manejar Incluso Un Background También Para este Título Y en la parte De abajo Podemos colocar Por ejemplo La categoría La fecha Del artículo Esto pues Se sigue Haciendo Con Clases De Bootstrap Aquí puede ir Entonces Un HR Aquí podemos Usar Una clase Que se llama Se utiliza En Bootstrap Que Por ejemplo Esta Un Footer Mirando Como nos va Quedando Entonces Bien Aquí podría ir Entonces La categoría O El autor Por ejemplo Si colocamos El autor Podría ser Escrito Por Y aquí Entonces Puede ir El autor En este caso Sería Post User Name Bien Aquí nos Quedaría Entonces Esa parte Del footer Como podemos Ver El diseño Lo podemos ir Modificando Sin problema Y Utilizando Las diferentes Clases De Bootstrap Y Pues Miramos Cuáles son Las que más Nos gustan Para este Diseño Del blog Un detalle Final Puede ser Darle como Un formato Diferente A esta fecha Y eso Simplemente Lo hacemos Aquí Entonces En El Frontend Donde tenemos La parte De la fecha Y solamente Le vamos a agregar El format Y en este caso Pues lo mostramos Como día Mes y año Vamos a actualizar Y ya nos queda Así entonces El formato De la fecha Hasta aquí Terminamos Esta serie De tutoriales Para realizar Un blog Básico Utilizando Laravel 6 Y Bootstrap 4 Otro